Las deudas que el gobierno Petro no ha cumplido con el Acuerdo de Paz, por la silla vacía. El Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó, dijo el presidente Gustavo Petro sobre la implementación de lo pactado con las FARC en el 2016. Dijo que irían las Naciones Unidas a decirlo a la próxima sesión del Consejo de Seguridad. Es decir, Petro, como jefe de Estado colombiano, como se lo recuerda a sus opositores de tanto en tanto, se arriesgará a admitir que no hay voluntad para cumplir un acuerdo cuyo principal responsable de la implementación es el mismo. Es como una autodenicia que produce un estado de desconcierto. La comunidad internacional dice, ¿cómo así que el jefe de Estado, que ese responsable viene a denunciarse a sí mismo? Dijo hoy el magistrado Roberto Vidal, presidente de la jefe, a Caracol Radio. La jefe está en el centro de las críticas del mandatario a la implementación del Acuerdo de Paz. Su gobierno ha deslegitimado esta jurisdicción ante la ONU y ha afirmado que no funciona. Informes sobre la implementación. Expertos en el acuerdo y es combatiente muestra que el principal responsable de la implementación es el gobierno, que hoy preside Gustavo Petro. Por ejemplo, el último informe del Instituto Kroc sobre la implementación muestra que en los dos últimos años se ha presentado el menor avance en asuntos pendientes del acuerdo desde que empezó la implementación. No ha creado una alta instancia para la implementación como prometió. Hoy a la cabeza de la implementación del acuerdo de paz está Gloria Cuartas, la directora de la unidad de implementación del acuerdo de paz. Esta es una actividad de bafo de la oficina del consejero comisionado para la paz y con un nivel de poder bafo. Además, Cuartas, una aguerrida política de trayectoria en la izquierda, le ha denunciado en varias ocasiones al presidente, ante las críticas que ha recibido por parte de excombatientes y la falta de poder real. Esta situación se encuentra así desde hace más de un año, tanto así que en marzo del año pasado, el presidente Petro anunció que crearía una alta consejería para la implementación y pondría a una persona de alto perfil en ese cargo, a pesar de que ya no tenía Cuartas en ese rol. Desde entonces, ni lo uno ni lo otro ha pasado. Ante firmantes y comunidad internacional se comprometió en restablecer la alta consejería como una especie de ministerio que pudiera tener la capacidad de integrar a todas las agencias e instituciones encargadas en tomar acciones que deben desarrollar de acuerdo, le dijo a la silla pastor Alape, ex negociador de las FARC en La Habana y parte del Partido Comunes. Alape dice que el presidente no ha cumplido. Por el contrario, frente al Consejo de Seguridad en su visita aquí a Colombia, lo que manifestó el presidente era que él era el implementador. Pero pues, no se le siente ese compromiso, afirma. La importancia de una institución que coordine y articule los esfuerzos dirigidos a cumplir el acuerdo de paz son clave por la cantidad de entidades y sectores involucrados. En el Plan Nacional de Desarrollo se dispuso de 50 billones de pesos para la implementación del acuerdo, un presupuesto compartido por 54 entidades que deben coordinarse para cumplir el espíritu de integralidad del acuerdo. En ese sentido, la experta enviada por la ONU para documentar los obstáculos en la implementación del acuerdo, Antonia Urrejola, dijo en su informe que faltaba coordinación en este gobierno. Los problemas de descoordinación y desarticulación, algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de un liderazgo aglutinador, dificultan la implementación efectiva del acuerdo, dice el informe. Muestra de ese rezago institucional y la desarticulación de las metas en la implementación en este gobierno es una circular del Departamento Nacional de Planación, DNP. La circular pide con urgencia acelerar el cumplimiento y seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Ha deslegitimado una JEP más que duque. El grueso de las críticas del presidente Petro a la implementación del acuerdo de paz se han ido a atacar el trabajo que ha hecho la jurisdicción especial para la paz, pues considera que no ha cumplido su trabajo de ser un tribunal de cierre de la verdad del conflicto. Aunque el gobierno solo tiene compromisos en este punto del acuerdo en financiar a la jurisdicción, en este caso el gobierno se ha vuelto el mayor crítico de su actuar y la ha deslegitimado. Es una crítica que va más lejos de las objeciones a la JEP que presentó el entonces presidente Iván Duque y que fueron rechazadas por oponerse al corazon del acuerdo de paz. El sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Por ese intento, la oposición al expresidente afirmó que estaba haciendo trizas el acuerdo. En este caso Petro no tiene objeciones a la JEP, simplemente dice que no funciona y quiere un nuevo tribunal. Así lo dijo el entonces canciller Álvaro Leyva en enero de este año, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quizás sus descarrilamientos sirven de lección para que, adecuándose a las normas establecidas, crezca en estatura para hacer justicia, dijo. Leyva insistió en que esta jurisdicción no estaba cumpliendo lo acordado. El centro de la discusión es que la JEP se ha devorado en garantizar la seguridad jurídica de alrededor de 4.500 excombatientes, quienes aún después de siete años no tienen su situación jurídica resuelta a pesar de contar con agnistías administrativas. Además, la JEP tampoco ha expedido aún ninguna sanción. Sin embargo, esto es diferente a decir que la jurisdicción se ha descarrilado o no está cumpliendo lo acordado. Uno de los argumentos del presidente es que la JEP no sirve como organismo de cierre del conflicto. Sin embargo, en el acuerdo de paz no quedó estipulado que esta jurisdicción tuviera competencia sobre todos los grupos y personas involucradas en el conflicto. Y fue la Corte Constitucional la que decidió sacar a los terceros involucrados en el conflicto de la obligatoriedad de comparecer ante este tribunal. Por un lado, Petru siente que en vez de cerrar, el tribunal abre la búsqueda de verdad y las honduras de toda la violencia. Por otro lado, muy tácticamente y sus críticas también son una forma de ambientar algo distinto, suponiendo que sus negociaciones con múltiples actores armados llegan a un punto concreto, dice la investigadora Brett Baird, doctora en ciencia política y directora de la maestría en construcción de paz de los Andes. El mismo Petru le propuso más claramente como uno de sus puntos de una constituyente el pasado fin de semana. Que haya perdón social después de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para obtener una paz duradera, escribió en Twitter. Así sus críticas por una verdad más grande, que no quedó consignada en la implementación del acuerdo, responde más a una mirada política táctica para crear un tribunal de cierre y de perdón social. Esta es una propuesta que también han ambientado los ex-FAR, que también han sido muy críticos de la JEP. Pero los expertos e injusticia transicional han advertido que es inconveniente. Un tribunal de cierre que ofrece perdón social a delitos de leso María no solo van en contra de un acordado con grandes dificultades por las FARC, sino frente a los compromisos internacionales de Colombia como signatario del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. La propuesta no tiene en cuenta los derechos de las víctimas a una garantía mínima de justicia. No ha logrado garantizar la seguridad de los excombatientes. Desde que Petro asumió como presidente en agosto de 2022, 66 firmantes de paz de las antiguas FARC han sido asesinados, de acuerdo al registro que hace la ONG INDEPAZ. Se trata de una cifra que no muestra una reducción significativa en comparación con los años anteriores. Las garantías de seguridad a los excombatientes de las FARC sigue siendo una gran amenaza para la reincorporación de los antiguos guerrilleros y la promesa de paz con quienes aún están en armas. El presidente identificó este flagelo como una de sus primeras acciones, con un plan de choque contra el asesinato de firmantes y líderes sociales para los primeros 100 días. Aunque los expertos consideraban que se habían tomado buenas medidas, no se le dio continuidad a esta estrategia después del arranque del gobierno. Los últimos informes sobre la implementación del acuerdo, como el de la Secretaría Técnica, compuesta por el CERAC y el CINEP, resaltan la formulación de la Política de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, presentada por Cuartas tras un rezago de siete años. Sin embargo, este mismo informe resalta que falta aterrizarla y que no se ve una articulación con la Política de Defensa y Seguridad Ciudadana. Hay una formulación del plan. Hay una exposición teórica, pero no se ha iniciado la ejecución de medidas prácticas que permitan detener el asesinato, el de sangre de firmantes, dice Alapic, quien ha liderado el punto de reincorporación desde los SFAR. No hay acciones coordinadas y efectivas para garantizar la seguridad física y jurídica, agrega. En este tema se suma una reciente pelea de los SFAR con el director de la Unidad Nacional de Protección. El mismo Rodrigo Londoño, último comandante de esa guerrilla, le dijo a Petro que estaba violando el acuerdo de paz. Esto debido a que se cambió, sin consultarse con ellos, a la persona encargada de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección Encargada de la Seguridad de los Excombatientes. Se trata de un puesto que debe ser consultado con los SFAR, según el acuerdo. Ha priorizado otras regiones y otra idea de reforma rural. Uno de los puntos que más genera frustración en el presidente Petro es el tema de tierras en la reforma rural, que él llama reforma agraria. Es indudable que el gobierno le ha apostado a este tema. De los 50 billones de pesos que destinó para el acuerdo de paz, el 82% es para la implementación de la reforma rural, un total de 41,6 billones, según información de la Unidad para la Implementación. De acuerdo a la Plataforma Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, este gobierno ha ingresado al fondo de tierras 244 mil hectáreas, de un total de 956 mil que han ingresado desde el 2022. Es una cifra menor a una tercera parte de la meta de 3 millones de hectáreas en total. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura público febrero de este año que se han logrado comprar 150 mil hectáreas de tierra y formalizar 807 mil hectáreas de predios a campesivos. Esto, sumado con donaciones y entregas de tierras incautadas, suman un total de 1,1 millones de hectáreas gestionadas por este gobierno. Sin embargo, expertos han advertido que no todas van para las regiones priorizadas por el acuerdo de paz. De acuerdo con Carolina Varela, quien dirigió el informe del Capitorio, el territorio de finales del año pasado, Petro lo ha priorizado a los 170 municipios, PDET, que estableció el acuerdo de paz. Desde la firma del acuerdo, solo cerca del 30% de las tierras que se han adjudicado han sido para municipios PDET. En el gobierno Petro, esa cifra baja al 3,5% en estos municipios. Le dijo a la silla a finales del año pasado. En cuanto a la voluntad expresada, el presidente se ajusta al acuerdo de paz, pero en la acción concreta de la reforma rural no. Además, las trabas están en funcionarios que no están aplicando con efectividad las acciones para superar los obstáculos y las barreras propias que tiene el Estado, dice Alafe, sobre el avance de esta reforma. Petro se ha mostrado frustrado por el nivel de avance de una de sus grandes promesas, en particular con las trabas jurídicas y normativas del Estado, como dio a entender ayer. Cambiar la tenencia de la tierra en Colombia es una magnitud que prescribieron en el acuerdo de paz de 3 millones de hectáreas, que no es mucho, pero aquí por los procedimientos ordinarios prácticamente es inalcanzable, dijo ayer. Por eso la reforma agraria es uno de los ejes de Petro que debe resolverse para cumplir el acuerdo de paz, y lo ha puesto como el primer punto que debe tener su convocatoria a una constituyente. Un punto que él interpreta más allá del acuerdo de paz con las FARC y que no ha hecho lo suficiente para cumplir en los territorios priorizados. Las transformaciones territoriales no han avanzado al ritmo necesario. Respecto a las transformaciones territoriales, el acuerdo tiene varios puntos, pero el principal son los conocidos planes de desarrollo con enfoque territorial . En este punto casi toda la responsabilidad de financiar, ejecutar, dinamizar e entregar las obras para transformar el territorio es el gobierno nacional. Y durante el gobierno Petro se ha desacelerado esta ejecución. Durante el gobierno Duque, los PDETs fueron de los puntos del acuerdo que más se implementaron. Fue de acuerdo a los intereses de ese gobierno. Por eso se enfocaron sobre todo en llevar infraestructura y proyectos de transporte a los 170 municipios priorizados, en las 16 regiones más golpeadas por el conflicto. Sin embargo, fue una ejecución con ruidos de corrupción y donde se gastaron vigencias futuras. Por eso este territorio, en cabeza de Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio ART, se ha puesto a revisar las iniciativas y organizar la implementación de las 32.000 iniciativas aprobadas para los PDETs. Una de las conclusiones que ha dicho Delgado, tanto como Petro, es que no hay plata para cumplir y que hay que tomarse el tiempo para priorizar esta política. Cuando yo me pongo a ver las matrices de inversión públicas calculadas a 30 años y puestas con cerrojo normativo para que ningún gobierno las cambie, pues no transforman el territorio. Al contrario, concentran la riqueza donde ya existe la riqueza concentrada en Colombia. No para el Chocó, dijo Petro ayer. Dan a entender que no puede invertir en donde hay pobreza por culpa de decisiones de gobiernos pasados. Este gobierno encontró una situación de insuficiencia. Yo creo que es lo correcto decir que los recursos son insuficientes, pero al que le corresponde conseguir más recursos es al gobierno. Además, ejecutarlos correctamente en el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo, le dijo en la silla Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, que le hace seguimiento a la implementación. En ese mismo sentido, opina la investigadora Angélica Redbell. Está diciendo medias verdades. Es cierto que no hay toda la plata, pero sí hay algo de plata y sí hay proyectos comprometidos, dice. Según ha dicho el director Delgado, la meta de este gobierno es invertir 18 billones en los PDE. Pero, de acuerdo a las cifras de esta entidad, en este gobierno se han invertido apenas 4,26 billones de pesos. Es decir, que llegando a casi la mitad del periodo presidencial apenas se ha invertido el 28% de la meta. Ahí volvemos a la voluntad. Por supuesto que siempre irá a hacer falta el centavo para el peso, pero lo que estamos planteando es cómo desde los recursos existentes se pueden generar un ambiente concreto y transformador. De igual manera, la gestión para buscar recursos de la cooperación internacional, dice el excombatiente al APEC. Petro frenó el programa de sustitución de cultivos y no ha hecho nada nuevo. Otro de los puntos claves del acuerdo en términos de transformación territorial es el programa de sustitución de cultivos ilícitos, PENIS. Esta es la parte principal del punto cuarto del acuerdo. Pero el consenso entre la mayoría de expertos es que este programa fracasó en todos los incumplimientos financieros del gobierno Duque a las familias que sustituyeron sus cultivos de coca. A pesar de eso, el presidente Petro se comprometió a cumplirles a las familias que habían firmado compromisos de sustitución. Un compromiso que está lejos de cumplirse y que ha implicado medidas por parte del gobierno en los últimos días. El presidente hizo un cambio en la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Inícitos y quitó a Felipe Tascol como su director. Este venía de ser el coordinador en el empalme del tema de drogas y fue asesor en La Habana del entonces PAD en el tema de drogas. Sin embargo, su gestión fue pobre y sale sin resultados que mostrar, pues no le cumplió a las familias en este programa ni lanzó otro programa de sustitución. Al presidente le diríamos que parte de sus responsabilidades no es una narrativa de que el estado no va a cumplir, sino que debe estar acompañado de unas acciones completas para la implementación. Concluye Alap.